Bueno, allá repone Deportivo Bolínea, la juegan para Perdomo, allá intentaba pasar por la posición de Molina, Molina devuelve y ahora le va quedando otra vez a Zarlabóz, juega rápido para Perdomo, sobre la punta derecha otra vez para Zarlabóz levantó el centro, le quedó a Bortoli dentro del área, quiere girar, juega atrás para Aldana, pasó para Perdomo, va habilitado, tiró al medio, está, gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Colonia! Pero tremenda jugada por el sector derecho, la pasaron de un lado a otro y entró alguien por el medio, no vi si fue Bortoli o fue Taberne la empujaron, la mandaron a guardar, toques dentro del área, apareció el primero, a los 6 minutos y medio pasó a ganar la roja Deportivo Colonia 1, alto Perú 0 Bueno, cuando comenzó el partido, movió Deportivo Colonia y enseguida pudo ir a ganar una jugada por banda derecha en la que echaron el centro y la pelota derivó al córner, pero ya ahí se vio un vestigio de por dónde podría estar la clave por lo menos en estos minutos del partido, allí por banda derecha donde combinan muy bien Perdomo y Zarlabóz Bueno, y en este caso, una jugada en la que luego de la infracción, que comentábamos que Rivero quedó tirado, se sacó rápido, se jugó por esa zona y la verdad, entre Perdomo y Zarlabóz, Zarlabóz el lateral que trepó y Perdomo el puntero, lograron combinar muy bien jugando de primera, haciéndole el 2-1 a sus marcadores y bueno, lograron desbordar, echar un centro limpio la jugada derivó para Bortoli, que estaba parado casi en la medialuna del área, Bortoli toca para atrás hacia Unpierres, que siempre es el que de alguna manera, con sus toques, su elegancia, hace que todo sea más claro y Unpierres metió de primera un pase profundo para Perdomo, que siguió trepando, llegó al fondo de la cancha el clásico centro de la muerte a la mitad del área y gol de Deportivo Colonia Sí, sí, realmente una jugada bárbara, toque, toque, pizarrón, creo que termina siendo el número 7 Bortoli el que la empuja dentro del área chica, bueno, está ganando en 8 minutos este primer tiempo ya está ganando Deportivo Colonia Bueno, va a venir el tiro de esquina, le va a pegar otra vez Berriel, a ver qué pasa en el juego aéreo viene el centro, el segundo palo, salió el arquero, la perdió, gol, gol gol, 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 gol gol, 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 gol pero que digo gol, golazo de Alex Berriel, la pelota se cerró salió el arquero, Plachot, que la quiso tomar con sus manos pero la perdió y se metió, Olímpico abre el segundo Deportivo Colonia abre diferencia, Deportivo Colonia 2 salto Perú 0, Alex Berriel Olímpico. Bueno, comienzo ideal para el Depor Colonia que no solo logró casi que de primera imponer condiciones, hacer su juego ponerle el ritmo que más le beneficia al Depor al partido, sino que también ya consigue dos goles, en este caso un córner que ejecutó Berriel y bueno la pelota se cerró, parecía que iba al medio del arco, a las manos del arquero, pero el arquero resolvió de muy mala manera, intentó quedarse con el balón con una sola mano esto lo complicó un poco y bueno, la pelota picó entró adentro del arco y 2 a 0 para Deportivo Colonia, gol olímpico de Berriel Sí, y parece demasiado, ¿no? Es decir, el que propone es Deportivo Colonia, ha inclinado la cancha, pero en 16 minutos saca dos goles de ventaja, parece que se le hace muy cuesta arriba al conjunto locatario Exactamente, y bueno, y también marca una gran efectividad para Deportivo Colonia, en el comentario previo marcábamos lo contrario, que en los partidos anteriores si bien ganó por 1 a 0, merecía haber hecho más de un gol, en este caso las dos que tuvo las mandó a guardar, así que bueno, en esta mejora constante que va teniendo el equipo partido a partido hoy empieza a aparecer la efectividad. Y una chiquita, es la primera vez que Deportivo Colonia hace dos goles en un partido, son muy importantes también. Sí señor, y bueno, y tenemos que decirlo, un horror del arquero, ¿no? Porque no podemos hablar aquí de viento, que prácticamente no lo hay un centro llovido, al área chica eso sí, el arquero salió y creo que se termina pasando, como que se pasa hacia afuera y cuando toma la pelota con su mano se le suelta, y la pelota termina entrando, es el juez de línea el señor Vicente González el que termina levantando inmediatamente que pica la pelota, la bandera y corriendo hacia el medio, marcando el gol, y bueno un 2 a 0 que no quiero vaticinar futuro pero parece que se le se le hace muy cuesta arriba a Alto Perú Exactamente, y bueno y también muy positivo desde lo anímico para Deportivo Colonia, para bueno seguir manejando el partido y administrando este este resultado, y muy curioso el movimiento que intentó hacer el arquero de Alto Perú para resolver esa jugada, ¿no? Una pelota que parecía que iba a sus manos podría haber resuelto embolsándola con los dos brazos, pero eligió parar la pelota con con una mano sola, ¿no? Algo un poco curioso y bueno, se la terminó pifiando y la pelota terminó dentro del arco Bueno, le pega Andy Calvo el pelotazo va a caer dentro del área salta y despeja el jugador Rivero le va quedando el Dana saca la contra, juega para Bortoli aparece recostado sobre el sector derecho va picando allá sobre la marca de Michael Pais enganchó hacia adentro de pierna zurda quiere jugar pero lo marca toca atrás para hacer la voz levanta la cabeza viene el centro pasado la pelota acá dentro del área le va quedando a Berriel Berriel la suelta para Taberne a ver si engancha para la derecha se acomoda tocó para un pierre dejó pasar y allá anticipaba la defensa iba saliendo ahora el jugador Viera Viera tocaba para Pedro pero no llegaba toca la pelota ahora para Taberne Taberne para Oyola Oyola pasa y ahora se viene llega a la línea de fondo el número 16 levanta el centro de pierna zurda al despeje le quedó a Taberne dentro del área engancha el número 8 pisa al área puede venir enganchó se va a su línea de fondo levantó el centro lo que está Bortolista ¡Gol! 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 de Deportivo Colonia otra vez el número 7 pero qué jugada se mandó Taberne trepó primero Oyola la pelota derivó en el número 8 de Pizarrón llegó hacia la línea de fondo y de pierna zurda levantó el centro cuando parecía que se perdía afuera y en el segundo palo apareció otra vez el goleador el número 7 de cabeza le pone una tapa al partido Deportivo Colonia 3 Alto Perucero Gustavo Bortol le dio el gol sí la jugada comenzó en un buen robo de Deportivo Colonia en mitad de cancha cuando se venía de contra Alto Perú todo derivó en una jugada en una muy buena combinación en la que Oyola lateral izquierdo del Deport termina trepando por banda izquierda y echando un centro muy cómodo el cual fue fue despejado la pelota deriva en los pies del número 8 Deportivo Colonia que es Taberne y Taberne que la verdad adentro del área hizo una muy buena jugada apiló jugadores llegó hasta la línea final la mandó al segundo palo y Bortoli prácticamente solo cabeció la mandó a guardar y 3 a 0 Deportivo Colonia está con 10 Alto Perú ya parecería que bueno que se empieza a liquidar el partido pero todavía falta mucho bueno y hay un jugador Deportivo Colonia que es los muchachos y da pie bueno jugaban para Pérez Pérez suelta a la derecha allá va Lima que pasó a jugar sobre el sector derecho mete el centro y la va cortando Curbelo Curbelo juega para Taberne aparece suelto el número 8 largo el pelotazo para Bortoli pica del medio hacia el sector izquierdo le pegó el número 7 por arriba ¡Golazo! ¡Gol! 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 de Deportivo Colonia el número 7 que estaba con la pólvora seca empezaron a caer los goles del palmirense la tiró por arriba estaba adelantado Plachot la pelota picó dentro del arco y se metió cayó el cuarto aquí en el comienzo de este segundo tiempo Deportivo Colonia 4 Alto Perú 0 el tercero se lleva la pelota Bortoli bueno golazo de Bortoli que bueno empieza ya en este quinto partido Deportivo Colonia a demostrarnos las distintas cartas que tiene las distintas características que posee como delantero en este caso una jugada que la recibió un jugador Deportivo Colonia detrás de la mitad de la cancha parado prácticamente en el círculo donde comienza el círculo en su zona de la cancha una pelota larga entre medio de los dos agueros donde Bortoli fue luchó ganó en velocidad quedó solo la pelota le quedó picando casi en tres cuartos de cancha un poco más tirado hacia la banda izquierda el arquero que va a salir a cortar y justo en el momento en que da uno o dos pasos hacia adelante Bortoli mira y toma la decisión de definir por arriba del portero la verdad golazo cuatro a cero para el deportivo Colonia y hablando puntualmente de Bortoli hack trick en este partido así que se llevará la pelota para su casa si se la dan bueno la pelota va en este caso en posición de Perdomo pedía una falta no la da el árbitro y allá va saliendo la defensa intentan jugar para la posición de Franco Pérez la devuelve Curbelo Curbelo juega corto la pelota para la posición de León es todo deportivo Colonia este segundo tiempo juega con dos hombres de menos el conjunto locatario cuando se viene una tercera variante en deportivo Colonia se apronta Enzo San Giacomo en el conjunto deportivo Colonia la pelota va derivando en la posición de Zarlabó Zarlabó llega tres cuartos de cancha juega hacia atrás para el jugador de Rivero Rivero para Curbelo aparece suelto en el círculo central levanta la cabeza juega corta para De León De León se mueve en el ataque De León toca la pelota para Berriel anticipaba allí la defensa trata de sacar la contra ahora Alto Perú va la pelota para la posición de Lima Cristian Lima cruza la mitad de la cancha profundiza para Franco Pérez pica pero la pelota se va muy larga y llega a las manos del arquero claro es ahí donde tiene que apuntar el deportivo Colonia empezar la jugada sobre un sector y terminarlo en el otro tratando de hacer rotar el balón y bueno y desgastar por supuesto al rival que decíamos que está con dos jugadores menos y bueno y empezar a meterlo de a poquito dentro de su arco bueno la devuelve De León juega para Quiroga Quiroga para Bortoli pasa el número 7 va a pisar a área llega el número 7 habilitado tiró gol gol de deportivo Colonia llegó el quinto el cuarto de Gustavo Bortoli intratable el número 7 ahora definió de pierna derecha ante la salida de Plachot llegó la lotería deportivo Colonia 5 alto perucero bueno un Bortoli que marcábamos en la previa sus características decíamos que bueno era un delantero más de los que llega y no de los que está es alguien que no tiene problema de bajar de tres cuartos de cancha hacia atrás para jugar con sus compañeros y demás pero tampoco tiene problema de hacer lo que un clásico 9 hace que es pelearse con los zagueros en este caso una vez más una pelota que quedó dividida allí en tres cuartos de cancha peleó contra prácticamente toda la defensa de Alto Perú logró una vez más ganar quedó solo frente al arco y definió muy bien de cachetada con pierna derecha cruzándola al segundo palo de Alto Perú 5 a 0 goleada y póker para Bortoli bueno creo que el jugador de tienda era un muchacho no hay mucho para elegir el muchacho no? no valga la redundancia del muchacho quizás para eso lo dejó gracia para que le demos el premio a nosotros seguramente entonces atención a ver la gente de tienda de los muchachos si llega alguna pilcha para el número 7 que seguramente le venga bien o no? yo creo que si ya a esta altura debería de ponerse bueno y hablando de pilchas dejame decir Emanuel un Deportivo Colonia que hoy está jugando con una indumentaria toda blanca que es hermosa hermosa camiseta Deportivo Colonia en este en este color para jugar de visitante bueno la pelota se perdía despejada por Zarlaboz afuera va a reponer desde el lateral el conjunto locatario bueno dejame mandar un saludo y seguramente se van a sumar ustedes que lo conocen para Ezequiel Rocha que nos está escuchando tenemos una escucha internacional exactamente un abrazo grande para Pechito como también lo conocemos alguno que está escuchando en este caso desde Francia de Francia un abrazo grande para él que está siguiendo al Deportivo Colonia que le puso nombre ve ya él veremos si prende o no en la hinchada ¿sabés cómo le dice a Deportivo Colonia? los sábalos rojos le dice los sábalos rojos bueno un abrazo grande para Ezequiel allá va la pelota para Berrier le va a levantar el centro del segundo palo el cabezazo Yay Moná ¡Gol! 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 de Deportivo Colonia Lucas Yay Moná en el corazón del área con dedicatoria para la tribuna llegó el número 22 pisando el área puso el sexto Deportivo Colonia 6 alto Perú 0 y me tomo la licencia para mandar un saludo también al amigo que no está tan lejos Matías González del barrio Bellavista nos está siguiendo cayó el sexto 6 a 0 bueno y lo marcábamos con José Luis ¿no? la necesidad de que Deportivo Colonia comience el juego por una banda para terminar ahí sí mandando la pelota o al medio o hacia la otra banda y bueno allí está la clave en este caso una jugada que se dio por la punta izquierda del ataque Deportivo Colonia la pelota fue al medio casi que al punto penal y ahí apareció Gemona para de cabeza poner el 6 a 0 en favor del Deportivo y dejame resaltar algo del Deportivo Colonia está muy bien físicamente porque tiene 6 goles y sigue corriendo como si recién hubiese empezado el partido exactamente un gran trabajo ahí entonces en la parte física para la gente del Deportivo Colonia y te agrego mental también porque a veces ya con el partido resuelto uno se empieza a descansar ¿no? pero en este caso no afloja Deportivo Colonia se muestra muy intenso lo que pasa pero en este caso no afloja Deportivo Colonia que se muestra se muestra mejor en este caso que se muestra